Toda la vida, y quiero rock and rollarte hasta el final Porque estoy seguro que yo lo sé Y para bailar, cantar y rock and rollar Cabellera larga como el cibete Cabellera larga como el viento peor Soy rosa del mero, ese es mi amor Quiero vivir en mi barco, y es mi pasión Y quiero celebrarlo, yo lo que amo lo es Y puedo imaginarme un mundo mejor El alma no se mató, un grito hace así Las ganas unidas, perdón y rock and roll Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!